Ya, parece mentira pero a mí me gusta leer bastante, me gusta leer mucho, en realidad disfruto mucho leer y no es que sea un hábil lector, o sea que todos los días me lea un libro, hay gente que sí lo hace pero sí, o sea, tengo libros, ahí tengo revistas, me encanta leer entrevistas, revistas, cosas que me interesen y por eso que también me gusta ir a librerías, o sea, a librerías y ver libros, o sea, qué libros hay en venta qué libros están, digamos, escondidos por ahí, de temas que me interesan como ciencia, música, bandas ese tipo de cosas, ¿no? y una de esas veces que fui a una librería encontré un libro, un libro que decía las dos mil guitarras, todas las ediciones de las guitarras posibles, algo así, ahí lo tengo, es un libro que parece una biblia y es bravazo el libro, lo leí todo, o sea, es un librazo pero igual lo leí todo, viene con ilustraciones viene con, o sea, viene la historia de todas las marcas de guitarras que puedan existir desde la primera guitarra que se fabricó como marca, digámoslo así, hasta la actual, ¿no? entonces son todos los modelos que han existido, algunos siguen haciéndose, otros ya no están en stock otros fueron sacados especialmente para un guitarrista determinado, con un límite hay bastante, bastante información e historia en este libro, así que hoy día voy a mostrarles este libro ya que yo recuerdo, a ver, hace tiempo, hace años, una vez encontré en donde, yo trabajaba en una escuela de música y encontré ahí un libro parecido a ese, pucha, me enamoré de ese libro, se los juro que tanto fue mi amor por ese libro que todos los días que iba a enseñar, me acuerdo que me tomaba 5 minutos de mi día para ir a la parte de donde estaban los libros en la escuela, a la biblioteca, y ver el libro, solo ojearlo nomás, o sea, leerlo un poquito lo estaba leyendo también por partes, pero ojearlo sobre todo, ver las guitarras, ver todos los modelos que han existido pucha, que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí bastante, me pasa eso, que me gusta, o también en internet me gusta estar ahí en, viendo páginas de Guitar Center, San Ash o Steel Water que son tiendas grandes en Estados Unidos de guitarras que venden, ¿no? venden instrumentos, venden guitarras y también tienen su página web, entonces ahí encuentras todo tipo de guitarras o también hay, digamos, tiendas más de boutique, que también tienen su página web y ahí ponen sus guitarras que tienen a la venta, pucha, me gusta verlas, o sea, más que para comprarlas que me gustaría comprarlas, me gusta ver, me gusta la acción de estar ahí viendo guitarras o accesorios de guitarras o amplificadores, o en YouTube estar viendo cuando prueban una guitarra o sea, o solo ver tocar a un guitarrista, ¿no? en YouTube, no necesariamente un guitarrista conocido sino alguien que esté probando una guitarra, no sé, una guitarra de boutique o un amplificador así raro, un amplificador antiguo, ¿no? de esos que suenan brutal, ¿no? entonces, igual también me pasa no solo en internet, también con los libros así que voy a mostrarles ahora este libro, sé que les va a gustar, les va a encantar porque a mí también me gusta y creo que a todos los que les guste a ustedes también me gusta a mí en relación a la guitarra, a la música, ¿no? es el mismo sentimiento, el mismo feeling que tenemos, ¿no? que no comprenden otras personas, ¿no? por eso que somos muy comprendidos en ese aspecto, ¿no? ¿por qué te compras otra guitarra? si ya tienes muchas ya ¿por qué sigues tocando si es que no vas a ser músico? claro, o sea, entienden, ¿no? o sea, y uno sigue, sigue comprándose guitarras, sigue comprándose amplificadores sigue practicando aún no teniendo ningún proyecto musical, ¿no? porque somos así, ¿no? entonces, es lo bonito de la música, ¿no? es algo ilógico es algo, este, incomprensible, ¿no? claro, solo está el hecho de la pasión y el gusto, ¿no? lo cual tampoco necesita ninguna lógica es porque me gusta, ¿no? así de simple, ¿no? y si no daño a nadie, entonces no pasa nada o sea, es más, o sea, este no sé si comparten conmigo, pero ver guitarras ver esos libros ver las páginas web con guitarras a la venta hasta te llenan de emoción, ¿no? te dan vida no sé, no sé cómo explicarlo es una pasión, pues eso es vamos a ver el libro bien, este es el libro 2000 guitarras, la colección se supone que aquí están todas las guitarras que han existido vamos a abrirlo vamos a ver un paseo por este gran libro es un librazo esto miren, acá está el índice están todas las guitarras de acuerdo al orden alfabético vamos a empezar por la A bueno, acá está ahí está acá hay varias guitarras varios modelos miren, acá hay una eh Ampe que hacía guitarras miren, no lo sabía por un tiempo hacían guitarras también hay acústicas por ahí acá está la guitarra de Slash la que tenías en You Could Be Mine ahí está qué más, a ver acá hay guitarras raras marcas no tan conocidas pero que igual han existido pues, ¿no? eh acá también hay modelos interesantes Bones Carvin también está acá Carvin miren la marca Carvin de guitarras Charvel también está acá con sus modelos de guitarras bien interesantes Charvel es la marca que que hizo el cuerpo de la de las guitarras de Eddie Van Halen la primera guitarra Eddie Van Halen le compró el cuerpo a Charvel como Charvel todavía no era Charvel era un Pata X que hacía réplicas de Stratocasters de Angélico también está por acá que utilizan más que nada guitarristas de jazz Dean también está una marca que en un momento estuvo bien fuerte tenía Darrell tenía Michael Antilovello tenía Avini Moore pero después de la nada desapareció o sea, existe pero ya no es tan fuerte como antes ¿qué más hay por acá? hay guitarras estas guitarras que son de tapa acá hay guitarras raras miren de acá que rara pues ah, miren acá están las Epiphone empiezan a aparecer las Epiphone los modelos de guitarras Epiphone miren esta guitarra parece una Gibson pero es una Epiphone del 89 acá también otra Epiphone 2008 más Epiphone las antiguas miren las primeras Epiphone que existieron del 64 del 50 más semiacústicas semihollow creo que se le dicen acústicas luego viene ESP por ahí la Fender la primera Squier miren del 59 Squier se llamaba el modelo ah no sé acá debe decir sí Fender Squier el modelo se llamaba Squier después se volvió ya Squier una marca de Fender pero una marca ya como que sucursal ¿no? están las Fender muy bonitas miren qué bonito la Telecaster a mí me gustan las Telecaster mucha gente dice no a las Telecaster no le gustan las Fender las Telecaster sí me gustan acá que bonita de guitarra ahí estaban los Telecaster Signature miren si hay más Telecasters American Deluxe Telecaster hay unas que sacaron un Fender Super Strato ¿están por acá? deben estar por acá Strato Caster acá ya hay Fender Strato Caster Super Strato por acá deben haber Strato Caster Signature de Strato Caster por acá uff aquí hay una doble mástil doble mástil de Strato Caster Signature propiedad de Jeff Beck miren la guitarra de acá arriba wow hay bastantes acá también vemos una basurdos ahí está la de Jimi Hendrix más Strato Caster diferentes modelos atrás Jazz Masters no están los Super Strato o por acá estarán ahí está Strato Pickup por acá deben estar los Super Strato ahí está creo que son estos no Super Strato Strato o me estoy confundiendo tirándose de Fender tirándose de Fender una vez vi en una portada de Greg Howe de su disco Introspection si mal no recuerdo Introspection que salía con una guitarra Fender super Strato pero decía Strat en la parte del Headstock entonces supongo que sea de Fender no estoy seguro Jaguar las Jaguar las Customs las Telecaster Team Line Semi macizos los bajos Precisions estos bajos son Bracanes son brutales junto con los Spector son los bajos que más me gustan qué bonitos bajos miren los Mustang bass bajos Telecaster miren existían no sabía que existían bajos Telecaster que más haga las acústicas las Fender acústicas las guitarras mega raras de Fender bueno son contrabajos miren esta guitarra que loco también hay más guitarras por acá bueno ya no son Fender son otra marca Framus por si sigan habiendo más marcas por acá uy llegamos al papi de todas a la Gibson 152 Goldtop Razzurdos Eléctrica Pionera esa es la primera Gibson 1940 Gibson Les Paul Lough esa es la primera se supone que sí después ya se volvieron así qué bonitas gitarras pucha me gustaría tener todas lo máximo de estas guitarras propiedad de K. Richard miren esta es una Gibson Les Paul Custom tres handbackers más Les Paul acá hay una 20 aniversario también es brutal esas guitarras un acabado bien bacán acá las Gibson Les Paul TV o las Junior creo que también son Junior no no Timison esta es la Junior Junior wow la 58 qué bonito pues pucha acá están con con el sistema Gipsy Gipsy ahora que se llama el sistema siempre me confundo con Gipsy no es Gipsy es Bipsy Bipsy creo que se llama el sistema pucha qué bonita esta guitarra pero por Gary Moore y ahora la tiene ahora la tiene Kirk Hammett esta guitarra esta guitarra es mítica la tiene Kirk Hammett mira qué bonita guitarra pucha propia de Jeff Beck hermosas las guitarras de Gibson Paul McCartney wow qué bonito acabado miren es como ver el paraíso es como ver el paraíso hermosas guitarras más todavía miren miren este acabado o este de acá wow todas es que son hermosas en realidad son muy bonitas son las reacciones las Rissu esta es la Rissu pucha en realidad es 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 algo alucinante es algo que no se puede decir con palabras o sea verlas en fotos nomás ya es bacán imagínense verlas en la vida real pues cómo será será wow no me imagino cómo reediciones clásicas por acá hay más Gibson Gibson Orville mira acá ah las Orville acá están esa wild las Orville fueron es más dicen acá Orville no dicen Gibson pero es donde Gibson hasta donde yo sé qué más hay por acá más Gibsons como debe ser Les Paul Artist variantes de las Les Paul miren un poco raras pero igual seguimos en Les Paul Les Paul Digital HD LX Prop esta guitarra debe ser pero re contra digital jejeje acá están las Flying Beat propiedad de Jimmy Hendrix miren wow las Flying Beat y las Explorer las SG la de Dele Claptop miren miren la SG Double Double Neck Double Master propiedad Steve Ho las Firebird qué bonitas Firebird 1 wow acá están los primeros modelos de la S las Gibson más antiguas miren un modelo Double Master las S ya un poco más las 55 las Super 400 esos son más para jazz esos son más para jazz ¿no? bueno música para jazz o para rítmicas también se puede solear pero claro es más para jazz pues esa onda las ESR 5 pucha esas series son muy famosas suenan bravas yo he probado estas varias de estas pucha sonido bien bonito miren las Double Master Double 12 Semi Huecas Semi Hollow y acá están las Gibson medias raras primeras acústicas de la Gibson doble Mastin nuevamente doble Mastin Mastin digo doble Mastin la Jumbo la Super Jumbo wow aquí está la de John Lennon miren propiedad de John Lennon está Gibson pucha qué buenazo qué bacán acá están ya los bajos Gibson son doble Neck también Firebird Thunderbird es Thunderbird esta wow las Ritch ahora las guitarras Ritch también son buenazas también doble Neck de las Ritch Country Club White Falcon wow realmente o sea imagínense tener esto pero en la vida real pues 2000 guitarras en la vida real pucha yo moriría feliz te lo juro que o sea sería sería algo pero wow sería estar en el paraíso en realidad sería algo que sería que semeja estar en el paraíso sería tener 2000 guitarras o sea estas 2000 guitarras no guitarra que está parqueada no sé mucho de la construcción la construcción de las guitarras pero más o menos es algo lo que se refiere de la guitarra que está parqueada Gilt de la marca Gilt Gilt es un marcón Gilt es una marcasa tanto en acústicas como en eléctricas Slash tiene una Gilt doble Neck que arriba es acústica y abajo eléctrica lo utiliza sale con esa en el video de Strange y también sale en esa para tocar ahora Civil War también más modelos de guitarras miren todos los marcas de guitarras acá Heritage Heritage también es una marcasa Hoffner wow los modelos Hoffner son los modelos que que utilizó Paul McCartney en sus bajos la primera vez que utilizaba los primeros bajos que compró Paul McCartney fueron Hoffner Ivanes entramos a Ivanes entramos allá un poco más moderno ya miren la de Satrending la J.I. se dio Satrending acá está la de Steve Bay estas salieron en los ochentas dice que Steve Bay estaba nervioso porque iban en el en el NAM del 87 iban a lanzar su guitarra y él estaba nervioso porque no sabía si iba a tener esa depresión o no las Jackson pucha Jackson es una marcasa me encanta Jackson me gusta bastante James Taylor a ver qué vas a ir por acá hay a quitar acústicas medias acústicas medias raras wow acá hay una especie de arpa guitarra arpa Larson miren qué locos no hay una guitarra y una arpa aquí hay una guitarra double neck la Jumbo el Lowden Magnatón esa es la marca que le ha sacado ahora el ampli slash Magnatón Martin las guitarras Martin wow son una marcasa en acústicas son pioneros son lo máximo se especializan en acústicas pero son una super marca pues pucha es una top 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 Martin no hay pierde en Martin acá tenemos varios modelos de Martin qué bonita guitarra lo máximo hay como litra acústica como acústicas miren esta guitarra mía rara bueno vienen otras marcas de guitarras guitarras y bajos sí acá hay un bajo qué más tenemos por acá Music Man wow los Music Man también han revolucionado ahora último el mercado con la llegada de Petrucci sobre todo a Music Man ha sido brutal lo que han sacado con Petrucci qué tenemos acá esta es National debe ser una marca bueno no conozco Nacional debe ser una marca porque le dedican varias páginas sí acá más marcas de guitarras acústicas decimonónicas decimonónicas cómo será eso alguien sabe qué significa acústicas dos decimonónicas qué raro es decir porque tienen descuerdas no creo las PRS acá están las PRS de Nate Sean de Santana creada para Carlos Santana miren acá Paul Brett Smith PRS también son guitarrones las PRS quizás quisieron combinar entre la Gibson y la Stratocaster o sea la Les Paul y la Stratocaster y salió de esta de acá igual son dos mundos distintos la Gibson es una cosa y la Fender otra cosa en relación a los modelos Les Paul y los modelos de Stratocaster pero igual PRS creo que hizo un buen trabajo intentando combinar las dos varios modelos de PRS he probado pocas de PRS acá están los modelos de Santana pocas de PRS pero sí suenan bien me refiero que yo soy un Gibson lover como sabrán pero sí también tienen un sonido tienen un sonido así bien bien así bien Gibsoniano por ratos varios signatures de PRS más modelos acústicas PRS ahora tenemos Peevee también han sacado Peevee Eddie Van Halen la primera guitarra que sacó con una marca de guitarras fue Peevee con la marca Peevee para que tengan idea de que Peevee también fue una marca que un tiempo quiso sacar guitarras así pero así digamos a gran escala aunque creo que después ya se aguantaron un poquito pero al comienzo sí o sea su idea fue esa a ver seguimos que más hay acá en las acústicas pioneras ah la Reichenbaker si dicen que la Reichenbaker fueron las primeras guitarras eléctricas en realidad no fue ni Fender ni fue este Les Paul fueron las Reichenbaker las primeras guitarras eléctricas que utilizaron electricidad para poder sonar será cierto eso no a ver comenten en los comentarios si es verdad eso porque yo he leído eso creo me recuerdo haber leído eso y claro son pioneras pues obvio que sí la Reichenbaker acá están todos siempre sus modelos son así característicos de la Reichenbaker estos modelos así o sea el toque ves esos modelos y dices ah esta es una Reichenbaker el toque la sacas la tapa arqueada también o sea el toque sí el toque que te das cuenta también tiene double neck la Reichenbaker bajos también claro los bajos también Reichenbaker son muy famosos Paul McCartney también creo que lo utilizaba Lemmy de Motorhead Rick Turner después hay otros modelos y hay otras guitarras esta guitarra super rara que más hay por acá propiedad de Tony Royce ya hay otras marcas que no sacó mucho pero igual también sus modelos son interesantes miren este Steinberg son bajos Steinberg miren pues que loco ahora es propiedad de Gibson Steinberg no sé si sabían pero el dato curioso más modelos acá está la Sur también Tacamine las guitarras Tacamine en acústicas también son wow acá están las Taylor yo soy a mí me gustan mucho las Taylor aparte que tengo una Taylor yo me gustan bastante las Taylor porque pucha tienen un sonidazo y son súper accesibles más que las Martin y que hasta Camine si mal no recuerdo son caras si las Taylor pero igual son accesibles porque las Martin cuestan un poquito más entonces pucha las Taylor me encantan a mí yo tengo un modelo por acá estará no, no está por acá creo que sea este el modelo que tengo pero no, no está están Tyler Richard Zambora tenemos también acústicas más guitarras Tom Anderson Guitar World más modelos así menos para sonar hay que en Becker está miren este modelo pues miren sus pastillas qué raro y vamos acabando ya la Warwick también también están la Washburn por acá esta la Washburn un tiempo la Washburn estuvo con fuerza Washburn 1B tengo Double Neck aquí está la Washburn también Paul Stanley claro la Washburn ha sido una marcaza ha estado bien fuerte en los 80's y finalizamos con las últimas guitarras la Yamaha también guitarrones buenas guitarras de Yamaha ahí está tiene varios modelos acústicas también wow qué bacán hace tiempo que no vi este libro los bajos Yamaha también son muy famosos miren esta guitarra pues qué bacán ese acabado y ahí termina todo wow es un librazo como les digo es un super libro qué tal les gustó el paseo o no bonito libro es una biblia parece una biblia es una enciclopedia es una enciclopedia de la vida lo compré así de casualidad aquí en Lima entré a una librería un día y estaba buscando otra cosa o creo que solo entré nomás para para huevear nomás la librería porque como les digo me gusta ir a librerías y ver libros y a ver si me compré uno y me compré este está un poco caro pero no importó valió la pena valió la pena bastante igual no he leído todo el libro les voy a ser sincero solo partes nomás de las marcas que más me gustan es la verdad como Gibson como también Taylor también he leído la de Fender y este libro está más abocado a las guitarras en sí tengo otro libro pero que el que les conté que había en la escuela de música donde enseñaba que sí estaba abocado más a las marcas no a las guitarras en sí no a los modelos sino a las marcas en sí y ahí lo tengo o sea no era mío no era de la escuela pero le saqué PDFs me acuerdo le saqué fotos y lo convertí en PDF lo tengo ahí en mi computadora quizás algún día haga un video acerca de ese libro o sea y lo pon se los muestre en la computadora porque también era brutal ese libro era bien bacán este libro sí no he sacado PDFs o sea no le tomo foto porque no tengo la razón por la cual porque la tengo acá pues en mis manos pero igual o sea tenerlo acá nomás en el librero ya es otra cosa ustedes me entienden ustedes me entienden sé que ustedes me entienden a la perfección porque saben a qué me refiero ahí está esta es su tapa pero acá adentro que tiene allá sí igual lo mismo wow algún día algún día voy a tener todas estas guitarras